Combo Ginebra Ginebra está caliente Ya empieza a vacilar Retíreme en la mesa Que el baile va a empezar Ginebra está caliente Pásame una cerveza La gente está caliente Retíreme en la mesa Que la gente me diga Dame cumbia y dame cesta Que la gente me diga Dame vino y dame ron Que la gente me diga Dame cumbia y dame cesta Que la gente me diga Que no pare el vacilón ¡Que no pare! Caliente Conbo Ginebra toda la gente En la casa Con las manitas Bien arriba Y la de la color A ver como dicen Las palmitas Arriba ¡Hey! ¿Cómo dice ¡Hey! ¿Cómo dice ¡Hey! ¿Cómo dice ¡Hey! ¿Cómo dice ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo dice ¡Hey! Ginebra está caliente Ya empieza a vacilar Retíreme en la mesa Que el baile va a empezar Ginebra está caliente Pásame una cerveza La gente está caliente Retíreme en la mesa Que la gente me diga Dame cumbia y dame fiesta Que la gente me diga Dame vino y dame ron Que la gente me diga Dame cumbia y dame fiesta Que la gente me diga Que no cierren el galvón ¡Víctor Jara lo calla! ¡Hey! 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 ¡Caliente! ¡Combia y dame fiesta! ¡No!